Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Melví Valdés. Esta semana nos ocupa una nueva unidad, nuevo material, la unidad número uno, la carta de Santiago. Santiago fue uno de los hermanos, de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo y una de las epístolas más antiguas. Y nuestro tema de la lección número tres, que corresponde al 19 de marzo de este año 2023, dice la verdadera sabiduría. Nuestra verdad central dice la sabiduría divina controla la lengua y busca la paz. Creo que no me escuchó, se lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Escuchemos con nuestros cuatro oídos hermanos, dos físicos y los dos espirituales, la verdad central. Si entendemos la verdad central, entendemos toda la lección. La sabiduría divina controla la lengua y busca la paz. Quiere decir entonces que si no controlamos nuestra lengua, nuestras palabras, si criticamos con facilidad, no tenemos la sabiduría de Dios. Y si andamos metiéndole leña al fuego, como decimos, no somos agentes de paz, sino que de pleito, de discordia. Entonces no tenemos la sabiduría de Dios. El versículo clave dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Siete principios básicos de la sabiduría de Dios. Santiago capítulo tres, versículo diecisiete. Estos principios los vamos a estar estudiando. Primero Dios el domingo en vivo y en directo en la iglesia. Asamblea de Dios, luz del mundo del barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Si usted nos quiere acompañar. Vamos a poner en las manos del Señor este programa. Acompáñenme en esta sencilla pero poderosa oración. Padre celestial, muchas gracias por la vida que nos das, por la salud, por el aire. Gracias porque ya nos tienes listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, de mis labios, Señor. Y que esta palabra sea iluminada por tu Espíritu Santo y transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Y que cada día el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea impregnado en nuestro ser. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. De mi hermano y mi hermana que está conectada con este programa. En el nombre de Jesús. Muchos consideran importante la capacidad de improvisar sobre la marcha. Conoce usted personas que no se preparan, sino que les gusta improvisar. Estaba viendo esta semana como los actores, uno los ve actuando, pero tienen un tiempo para aprenderse el guión. Les dan un manual, les dan una guía, una instrucción por escrito. Cuando alguien se sale del guión, mire, cortan y el director les dice qué pasó. Eso no está en el guión. Ahora imagínese usted, Dios como el director de nuestra vida, ya nos ha dado a nosotros el guión, nos ha dado el manual, nos ha dado una guía que es su palabra. Cuántas veces nos hemos salido del guión en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en la administración de los recursos, en la administración del tiempo, en la administración de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestros pensamientos, en las decisiones que tomamos, etcétera. Cuántas veces el director tiene que llamarnos la atención muchas veces de manera fuerte, porque si no, no entendemos, no pensamos, no analizamos. Alguien dijo por ahí que hay que aprender de los tres monos sabios, oír, mirar y callar. Pero muchas veces no hemos oído, ni hemos visto, pero sí estamos hablando. Somos como el oro. El oro repite lo que escucha, pero no sabe ni siquiera qué está diciendo. No comprende el daño que puede estar haciendo esas palabras. Así que la sabiduría divina nos ayuda a controlar nuestra lengua y a vivir en paz. Entonces, ¿es usted una de las personas, soy yo una de las personas que improvisamos, nos gusta improvisar, o nos preparamos con tiempo? ¿Le colocan a usted la oportunidad de cantar las alabanzas la próxima semana? ¿Tiene ocho días para prepararse? ¿Lo hacemos? ¿O ya el miércoles, que nos toca desempeñar el privilegio, o ya el sábado, o ya el martes, o el viernes, o el domingo? Andamos buscando el himnario, andamos buscando la Biblia, andamos buscando a ver cómo podemos salir del paso. Y ahora con el internet, pues muchos ya no dependen de la Biblia, ni del Espíritu Santo, sino que del internet. A ver qué les dice el señor Google. Imagínese usted. Entonces, ¿cuánto necesitamos volver a tomarle importancia a que nuestro estilo de vida se fundamente en estos principios que es la palabra de Dios? Entonces, ¿vamos a seguir improvisando o vamos a ser personas ahora que nos vamos a preparar? Hay un dicho que dice, el sabio, el hombre sabio, dice, el joven sabio vale por dos. Entonces, el prevenido dice, vale por dos. Imagínese usted, ahora el que está vendiendo el curso de inglés, usted dice, el que sabe inglés vale por dos. Todo es importante en esta vida. Lo que se trata de educación, de formación. Vea, no hay que decirle que no. Bienvenidos, si hay un curso por ahí de cómo administrar nuestras finanzas, apuntémonos, mis hermanos. Un curso por ahí, cómo ser mejor esposo. Varones, apuntémonos. Cómo ser mejor esposa. Mujeres, apúntense. Cómo ser mejor hijo. Y la palabra de Dios nos da estos principios. Responder rápidamente cuando se nos interroga o cuestiona. Sin embargo, responder rápidamente a veces puede ser producto de la sabiduría humana que no agrada a Dios. La sabiduría que Dios proporciona requiere que controlemos nuestra lengua. Mire, la verdadera sabiduría es aquella que nos permite controlar nuestra lengua. Queremos decir muchas cosas, por supuesto. Queremos desahogarnos, por supuesto. Y cuando señalamos, escuchen, escuchemos, mis hermanos. Cuando señalamos los errores o el error de los demás, ¿sabe qué es lo que pretendemos? Esconder los propios. Así, inconscientemente. Para que toda la vista, todas las miradas de la gente se volquen allá. Y nos dejen a nosotros acá en paz. Pero dígame usted, ¿quién es el perfecto? ¿Quién es el que no tiene errores? ¿Quién es el que no se le puede señalar? ¿Sabe quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. De ahí usted y yo vamos a cometer errores. Somos débiles. Tenemos cosas que quizás a nosotros mismos no nos agrada. Y a muchas personas también. Entonces, recordemos esto. No tenemos que tirar piedras al techo ajeno si nuestro techo es de vidrio. Si nuestro techo es de vidrio, hay mucha gente que le gusta decir la verdad y dice, yo no tengo pelos en la lengua. Pero ya cuando se les dicen las verdades a ellos o a ellas, ya no les gusta. En cierta oportunidad, un hermano maestro en la iglesia les dijo a los músicos que moderaran el sonido. Porque no sé por qué razón los músicos les gusta que su instrumento suene más que los demás. Y si es el que está cantando igual, entonces este maestro le dice al tecladista y a la persona que estaba cantando que por favor le bajen el volumen y vamos a aprovechar de una vez acá. Si usted es cantante, si usted es músico, por favor, vea que en la administración, el pastor, el líder, el evangelista, el predicador ya predicó, ya habló. Quizás 30, 40 minutos su garganta está cansada. Y ya en el tiempo de la administración vienen los músicos y o los cantantes y están con un volumen alto. Entonces la persona, el siervo o la sierva que está ministrando o va a ministrar tiene que forzar más la garganta. Hermano, ¿y entonces qué hacemos? Pues bajarle volumen. No hay necesidad de usar la batería y todos los instrumentos para la administración. Solo un fondo musical, instrumental, mire ahí suave, suavecito. Por favor, por favor, vea usted que cuando nosotros usamos la sabiduría de Dios, usamos la palabra por favor. Yo no sé si usted conoce personas que desde allá del púlpito están ordenando, mire militarmente, pónganse de pie, dice, levanten las manos, digan gloria a Dios, digan aleluya, pero nunca los ve usted diciendo por favor. ¿Por qué cree usted? Porque no tienen la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Mire lo que dice, controla la lengua y busca la paz. Dígame a usted, si a usted le gusta que lo manden así militarmente, como que usted fuera un soldadito o un cabo. Vea, somos soldados de Cristo, por supuesto, pero el buen trato, el protocolo no está de más. Si a usted, mire, le dicen con permiso, le dicen por favor, le dicen muchas gracias, son palabras que yo les he llamado las llaves que abren muchas puertas. Muchas, muchas puertas. Hay que tener sabiduría para usar nuestra lengua, nuestras palabras. Ahora, cuando viene un mensaje de parte de Dios fuerte, no podemos estarle poniendo adornos ahí, mis hermanos, porque Dios es el que toma el control de los labios del que está dando la palabra. Ahora, y si a usted le ofende la palabra que se está dando, entonces arréglese con Dios. Es con Dios, porque Dios es el que está hablando y cuando Dios habla, usted y yo, tenemos que aceptar, humillarnos y decirle gracias, Señor, porque me amas, por eso me estás hablando. Me corriges, por eso me estás hablando. Entonces, podemos dar algunos ejemplos de palabras sabias que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida y que nos han ayudado a dirigir nuestra vida correctamente. Personas que están hablando por teléfono, ¿por qué les vamos a estar interrumpiendo? Personas que están comiendo, ¿por qué vamos a estar hablando? Miren, cuando hay un dicho que dice que cuando se come pescado, no se tiene que estar hablando, porque es peligroso. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar, mis hermanos, porque cree usted que Dios nos dejó dos oídos y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos. En esta lección, vamos a examinar la enseñanza del apóstol Santiago acerca de la sabiduría divina. Al principio de nuestro estudio, examinaremos nuestras palabras y la dificultad que tenemos para controlar nuestra lengua. ¿Le cuesta a usted controlar su lengua, mi hermano, mi hermana? Con el perdón de las mujeres, pero las mujeres son las que hablan más que los varones. ¿Y sabe usted por qué? Porque a la mujer le funcionan los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Por eso las mujeres hablan más que los hombres. Por eso las mujeres se meten más en problemas que el hombre. Entonces, también nosotros tenemos dificultad para dominar nuestra lengua, especialmente en situaciones cargadas de emociones, cuando nos enojamos, cuando hay algo que no nos gusta. Ahí vemos a las personas cuchuchando, murmurando, mientras se está dando la palabra en el culto, en el templo. Miren, ahí están corrigiendo al predicador con su vecino, o criticando la palabra que se está dando. Miren qué tremendo es esta situación. Pero cuando permitimos que la sabiduría de Dios controle nuestra vida, entonces encontraremos que Él nos ayuda a controlar nuestras palabras, uno de los mayores desafíos que enfrentamos. La responsabilidad de los maestros. Veamos entonces, acompáñenme a la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 1. Bueno, vamos a estar leyendo dos versículos ahí. La responsabilidad de los maestros, la influencia de la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que se habla, mis hermanos, o de lo que enseñamos. Los que somos maestros o líderes, porque hay mucha gente que no tiene criterio propio. Que van a ser, son fácilmente influenciados por lo que dice su líder. Entonces, tengamos mucho cuidado con respecto a esto. Santiago, capítulo 3, en el nombre de las tres divinas personas. Hermanos en Cristo. Estamos leyendo la traducción lenguaje actual. Hermanos en Cristo. Vea que si no estamos en Cristo, no le podemos decir hermano a esa persona. Porque no tiene el mismo ADN que nosotros. No debemos tratar de ser todos maestros. Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Mire, por eso, cuando usted y yo demos o estemos a punto de dar la palabra, no se nos olvide esto. No vamos a estar hablando ahí, mire, para caerle bien al fulano de tal o a la fulana de tal. Porque ella me da más diezmo, porque ella me trae más regalitos. Tengamos cuidado porque podemos estar cayendo, mire, en algo que desagrada a Dios. Dios va a juzgar más estrictamente a los maestros. Y otra cosa que hemos visto es que está el maestro, mire, dando la enseñanza. Y desde allá, de allá donde están sentados los hermanos o las hermanas, le están corrigiendo. Imagínese, ustedes se están haciendo maestros, ellos o ellas también. Se lo vuelvo a leer, mis hermanos. Mire, esto es serio. Hermanos en Cristo, dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. No debemos tratar de ser todos maestros. Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Vea la versión que la mayoría de las personas tienen. No dice madura, dice si alguno no ofende en palabra, este es varón o mujer perfecta. Capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, cuando usted encuentra la palabra perfecto en la Biblia, no se trata de que usted y yo ya no vamos a cometer errores. Por supuesto, estamos todavía acá en un cuerpo material imperfecto. Entonces, vamos a traducir la palabra perfecto como maduro. ¿Quién entonces es una persona madura? Aquí mismo da la respuesta. Dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Pero qué pasa con nosotros? Queremos dominar a los demás. Pero no nos queremos dominar a nosotros mismos. ¿Qué tremenda esta situación? Todos cometemos muchas faltas. Ah, yo pensé que solo los maestros, que solo los libres, que solo los predicadores. No, usted también, mi hermano, que llega solo a sentarse a la silla. Así que, mire, mejor no señalemos. Porque si señalamos con el dedo índice, tres, mire, el dedo en medio, el anular y el chiquito, el miñique, nos están señalando a nosotros. Entonces, reflexionemos acerca de esto, mis hermanos. La influencia de la lengua. Si usted es padre, si usted es madre, y usted habla, aunque no le esté hablando a su hijo o a su hija, pero si él escucha o ella está escuchándole, usted le está influenciando. Conocimos una historia de una mamá que le decía a su hija todo el tiempo, vos sos fea. ¿Quién te va a querer? Vea usted cómo esta mamá estaba afectando a su hija, le estaba afectando su futuro. Y entonces, cuando llegó el primer, mire, hombre, a decirle cositas bonitas, que no escuchaba en su casa, no escuchaba palabras de ánimo, de elogio, porque muchas veces somos elocuentes, pero en la crítica, somos generosos, pero en la murmuración, en la crítica, y somos bastante tacaños con el elogio. Cuando vemos a alguien que hace algo bueno, mire, nos quedamos callados. No decimos nada, porque tenemos envidia, somos egoístas, pero cuando esa misma persona comete algo desagradable, entonces sí, lo andamos ahí, mire, como decimos acá en Guatemala, con el pico y el tambor, contándolo a medio mundo. ¡Qué tremendo es esto, mis hermanos! ¡Qué tremendo! Y acá dice, todos cometemos muchas, muchas faltas. Usted y yo somos imperfectos. ¿Sabe qué me agrada de Dios, mis hermanos? Que Dios, mire, usa a los imperfectos para poder ministrar su palabra perfecta a otras personas también imperfectas. Entonces, ¿quién es una persona madura? Solo las personas que somos capaces de dominar nuestra lengua y de dominarnos a nosotros mismos. Cuando usted y yo tengamos, mire, ese deseo de hablar de los demás, recordemos esto, mis hermanos, tenemos la sabiduría de Dios. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia. En la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Somos personas maduras, vamos a refrenar nuestra lengua y a dominarnos a nosotros mismos. Cuando Santiago escribió que no muchos debían hacerse maestros, no estaba desanimando a la gente, a convertirse en maestros. Si usted está estudiando en el Instituto Bíblico, pues lo aplaudimos y le damos ánimo y palabras, mire de aliento, para que siga adelante. Pero recuérdese, recuérdese que nuestro maestro de maestros es Jesucristo y ahora el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, esos tesoros, esas perlas preciosas que hay en la palabra de Dios. Usted y yo solamente somos instrumento en sus manos. Más bien indicaba que los maestros serán juzgados más estrictamente. Somos responsables, mis hermanos, de dar la palabra tal como está escrita. no le agreguemos ni le quitemos para quedar bien con nadie. Quizás algunos querían convertirse en maestros por la autoridad y el prestigio que acompañaban a esta función. y ahora yo le tengo una noticia a usted quizás no muy agradable. Cuando comenzamos a dar la palabra hace como unos 29 años, yo creía en ese entonces que la palabra que daba era para la gente, para los hermanos y no después ya en los últimos años de predicar, de dar la palabra y ver que la iglesia o un grupo de gente en vez de como decimos arreglarse se desarreglaban más. Es como cuando usted y yo queremos servir en la obra de Dios, agradar a Dios, nos sometemos en ayuno y oración, aconsejamos a nuestros hijos oramos por ellos y entre más los aconsejamos y entre más oramos por ellos más rebeldes se ponen y ahí llega el enemigo y dice mira es por gusto, por gusto te estás matando, orando, ahí haciendo ayuno, aconsejando a tus hijos, a tu hijo, a tu hija, mira cómo está, más enchamucado está, pero esa esa mis hermanos es una voz del enemigo porque así llegó mire a mi mente mira cómo has querido ayudar a este grupo 20 años y en vez de ayudarlos o verles una mejoría en el caminar cristiano se han torcido más ahora han crecido y se han juntado o se han casado con yugo desigual que tremenda esta situación y le digo yo al Señor y le pregunto Espíritu Santo pero por qué sabe que me dijo que me contestó esa palabra que tú has dado ha sido para ti así que cuando usted de hoy en adelante escuche un predicador hablando acerca del orgullo un ejemplo es Dios el que está hablando con ese predicador porque es orgulloso cuando usted escucha una persona hablando acerca del matrimonio es porque esa persona tiene su matrimonio como decimos patas arriba pero como Dios mire es amoroso es misericordioso es compasivo Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo a tiempo para usted porque quizás usted todavía no ha experimentado ese dolor que quizás nosotros los predicadores ya lo hemos experimentado y Dios está hablando con nosotros quizás fuera de tiempo para que para que no cometamos el mismo error mis hermanos mire la gran sabiduría de Dios que maravilloso es nuestro Dios mis hermanos las palabras pueden cambiar vidas usted cree eso Santiago capítulo 3 versículo 3 y versículo 4 las palabras pueden cambiar vidas al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca freno en la boca vea usted mis hermanos como nosotros podemos obedecer a Dios como vamos a obedecer a Dios con freno en nuestra boca pongamos freno en nuestras palabras mis hermanos hablemos bendición si vamos a bendecir abramos nuestra boca dan ganas de decirle al patojo rebelde caprichudo un montón de cosas pero si nosotros mire le decimos esas palabras estamos fomentando esa mala actitud ese mal carácter cambiemos entonces eso a nuestra pareja se dice se dice que nosotros los varones formamos a nuestra esposa no solamente con nuestro trato sino también con nuestras palabras pero si usted y yo estamos hablando mal estamos maldiciendo maldiciendo hablar mal hay mucha gente que si usted les pregunta en cualquier época del año en cualquier mes del año en cualquier día de la semana en cualquier hora del día le van a decir lo mismo solamente le van a hablar mal hablan enfermedad hablan escasez hablan dolor hablan ruina y que es lo que viven toda su vida dolor enfermedad escasez ruina si usted habla mal de su pareja de sus hijos está hablando mal de usted y vea esas palabras se confirman la palabra del señor dice que en nuestra boca está el poder de dar vida y también el poder de la muerte algo parecido pasa con los barcos por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño como podemos controlar nuestra lengua mis hermanos llenando nuestro corazón con la palabra de dios porque mi hermano porque la palabra del señor dice que de lo que está en nuestro corazón de lo que nuestro corazón tiene de lo que está lleno nuestro corazón dice habla nuestra boca que le parece entonces el freno en la boca de un caballo y el timón de un barco ambos son pequeños pero controlan algo grande un caballo puede mover un barco perdón un timonel puede mover un barco incluso en medio de una tormenta cuando cuando nos encontramos en medio de las dificultades de las tormentas de la vida de la enfermedad de la escasez de las situaciones difíciles en medio de las piedras de la crítica que palabras salen de nuestra boca mis hermanos que es lo que estamos hablando si estamos enfermos que tenemos que hablar salud sanidad recuperación bienestar y si estamos pasando escasez que tenemos que hablar bendición abundancia vea usted cuando le llevaron a jesús los dos peces y los cinco panes que fue lo que habló los discípulos que fue lo que hablaron hay dios dijeron los discípulos verdad que si dijeron hay dios esto no alcanza para alimentar a tanta gente eran aproximadamente más o menos veinte mil de quince mil a veinte mil personas pero que fue lo que habló jesús sobre aquella semilla nuestros hijos son semilla mis hermanos nuestras palabras son semillas nuestros pensamientos son semillas que más adelante vamos a cosechar que clase de semilla estamos sembrando te agradezco padre mire jesús se puso a dar gracias por los dos peces y los cinco panes se puso a bendecirlos gracias señor porque tú siempre me escuchas vamos a ver qué fue lo que dijo jesús aquí está miremoslo de una vez jesús jesús y la multiplicación y la multiplicación de los panes y de los peces mateo capítulo 14 versículo 13 jesús da de comer a mucha gente cuando jesús oyó lo que le habían hecho a juan el bautista subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo vea que la soledad también en muchas ocasiones es buena para estar con dios cuando la gente de los pueblos cercanos supo que jesús se iba les siguió por tierra porque le seguían mis hermanos porque les había dado de comer les había dado una cena buffet jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos cuando ya empezaba a atardecer los discípulos se acercaron a jesús y le dijeron este es un lugar solitario vea usted como lo que está en nuestro corazón sale a nuestra boca y cuando no tenemos la sabiduría de dios solamente andamos dándonos cuenta o señalando lo malo este es un lugar solitario y se está haciendo tarde dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida jesús les contestó no tienen que irse denles ustedes de comer los discípulos respondieron vea aquí la oración que nosotros hacemos señor ayuda al necesitado darle comer al hambriento y jesús dice yo quiero usarte a ti para que para que para sanar a los enfermos ora por los enfermos pon la mano sobre ellos y declarale sanidad señor suple la necesidad de los de los que necesitan un plato de comida jesús dios nos dice yo quiero usarte a ti dale comparte lo que yo te he dado a ti un par de tortillas con frijoles y huevo un vaso de fresco con limón limonada no tienen que irse denles ustedes de comer mire dejemos ya de estar haciendo oraciones antibíblicas mis hermanos hay varios postulados con los cuales yo no estoy de acuerdo algún día los vamos a escribir los vamos a compartir pero este es uno mire las oraciones antibíblicas que nosotros hacemos muchas veces señor bendice al que no pudo venir bendice al que no no pudo dar como vamos a cosechar si no sembramos eso no dice la biblia denles ustedes de comer los discípulos respondieron miren todavía no habían entendido aquello seguían sin la sabiduría de dios sin la sabiduría de lo alto pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados nos enfocamos cuando no tenemos la sabiduría de dios en lo que nos hace falta y no en lo que tenemos jesús les dijo tráiganlos aquí luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba mire mis hermanos si usted está enfermo usted está pasando una situación difícil de escasez en su vida aquí está la palabra para usted versículo 19 luego de ordenar vea muchas veces atraemos nosotros la desgracia a nuestra vida por andar desordenados desordenados tenemos que ordenarnos mis hermanos primero a la luz de la palabra los principios bíblicos y después mire vamos a experimentar la bendición de dios ordenemos nuestros recursos mis hermanos démosle a dios primero lo que a él le pertenece no ande comprando usted primero en la despensa pagando las facturas y si le sobra entonces viene a darle a dios las obras desorden si usted es un cantante usted es un predicador lo bendecimos en el nombre de jesús pero cuando lo inviten no ande haciendo contratos antes de pedir permiso y autorización a su líder a su pastor porque usted va a andar haciendo algo bueno pero en desorden y eso es lo que va a ir a ministrar allá desorden luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba vea como a dios mis hermanos es detallista dios nos dice ahora si no te ordenas a la luz de mi palabra no te puedo bendecir porque la palabra del señor dice que tenemos que perdonar y queremos que dios nos sane y no hemos perdonado la falta de perdón mis hermanos altera el sistema nervioso y el sistema nervioso descontrolado mire descontrola todos los demás sistemas el sistema digestivo el sistema hormonal el sistema urinario el sistema linfático el sistema endocannabinoide todo el sistema nervioso el sistema mire inmunológico nuestras defensas bajan tenemos que ordenarnos entonces mis hermanos jesús después mire que ordenó que la gente se sentara vea esto de sentarse sobre la hierba mis hermanos significa que usted y yo vamos a confiar en dios no quiere decir que no vamos a trabajar esto de sentarse mire significa reposo significa descanso tenemos que descansar en las promesas de dios mis hermanos descansar en la palabra de dios jesús tomó los cinco panes y los dos pescados miró al cielo y que dice y dio gracias a dios será que podemos dar gracias a dios mis hermanos independientemente de lo que estemos pasando o viviendo en la actualidad el tiempo ya se me fue usted puede continuar estudiando esta lección maravillosa si usted de las asambleas de dios o bueno también el príncipe de paz creo que utiliza nuestro material y también el evangelio completo si no estoy mal o el camino bíblico puede seguir estudiando esto el domingo en la iglesia primero dios vamos a ahondar un poquito acerca de estos principios de cómo podemos nosotros adoptar vivir un estilo de vida de acuerdo a la verdadera sabiduría cuál es la verdadera sabiduría la sabiduría de dios la sabiduría de lo alto así que para terminar vamos a decir que dios nos ha dado su sabiduría para que lo honremos con nuestras palabras y con nuestras acciones ya dijimos que para hablar lo que a dios le agrada tenemos que llenar nuestro corazón de que hermanos de que de que dijimos de la palabra de dios y acciones piadosas acciones llenas de misericordia de compasión de perdón de benevolencia de generosidad muchas personas han venido a cristo porque fueron testigos de cómo un creyente vivió una vida piadosa a usted le han hecho algo y ha pensado inmediatamente en ir a demandar a esa persona al juzgado usted todavía tiene mucho y yo que aprender de la sabiduría divina que dice el señor si te quitan la capa que dice dales también la túnica pero que hacemos nosotros si nos quitan la capa te voy a demandar dice ya vamos para el juzgado imagínese usted si nos hacen una queremos hacer dos y tres y que dice la palabra mía es la venganza yo pagaré dice el señor mire y ahí hay un montón de listas y de características que nosotros podríamos hablar acerca de esto solamente quiero decirles en términos humanos definamos la sabiduría donde encontramos la sabiduría dijimos solamente en dios entonces en las universidades que es lo que encontramos conocimiento entonces dios nos da la sabiduría para que nosotros hagamos buen uso del conocimiento en tiempo espacio y persona entonces pudiéramos terminar diciendo que en términos humanos la sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona pero la sabiduría de dios es un atributo absoluto que solo dios posee la cual se demuestra en la creación y en la redención en cristo esto lo vemos en romanos 16 27 proherbios 3 19 también proverbios capítulo 8 versículo 22 al 31 colosense 2 2 al 3 y primera carta los corintios capítulo 1 versículo 30 que dice entonces si comenzamos a poner en práctica esta palabra que escuchamos ahora independientemente de lo que usted y yo estemos viviendo mis hermanos démosle gracias a dios entonces como hizo nuestro señor jesucristo cuando le dijeron solamente tenemos dos peces y cinco panes que dice entonces me acompaña a darle gracias a dios excelente acompáñeme entonces señor y padre celestial muchas gracias por esta palabra gracias gracias porque tú nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo señor gracias señor por la vida de mi esposa por la vida de mis hijos gracias gracias señor por la vida de mis padres de mis líderes de mis pastores de los hermanos de la iglesia asamblea de dios luz del mundo del barrio la paz san benito petén guatemala yo los bendigo en el nombre de jesús también señor te agradezco por la vida de mi hermano de mi hermana que ha estado en sintonía y se ha conectado a este programa desde cualquier parte del mundo señor desde méxico desde el salvador desde estados unidos desde república dominicana señor en el nombre de jesús desde argentina desde cualquier país de latinoamérica señor de asia de europa en el nombre de jesús de centroamérica lo bendecimos gracias señor por esa vida que ha escuchado esta palabra declaramos señor que somos una influencia positiva en su vida y que cada vez que escuchemos tu palabra seamos señor mejores cada vez mejores esposos mejores hermanos mejores hijos mejores señor líderes mejores maestros mejores ciudadanos de nuestra patria y mejores ciudadanos del reino de los cielos también mejores vecinos mejores líderes mejores seres humanos mejores hijos tuyos muchas gracias señor en el nombre de jesús amén dios les bendiga mis hermanos los esperamos la próxima semana vamos a estar hablando acerca del tema advertencias contra la mundanalidad la lección número cuatro la unidad número uno la carta de santiago bendiciones este programa ha llegado a usted gracias al patrocinio de consultorio del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nos especializamos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema gastrointestinal tales como gastritis colitis estreñimiento diarrea púlseras helicobacter pylori dolor en la boca del estómago esteatosis hepática cálculos biliares y renales falta de apetito disbiosis intestinal etc estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala consultas de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana citas al whatsapp más 502 51 17 83 34 recuerde lo que dicen las sagradas escrituras amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma tercera carta del apóstol san juan versículo 2 si usted cree esta palabra le damos la bienvenida al grupo de los que vivimos con la sabiduría del cielo para vivir más sanos más bendecidos y prosperados material de así como también espiritualmente gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios y recuerde Dios desea que vivamos sanos y prosperados ¿lo puedes creer?